El salón de plenos del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava y al acto de presentación Torneo Cuatro Naciones del Balonmano La Orotava 2016 en memoria del décimo aniversario Celestino Hernández. En primer lugar, tiene la palabra en esta mañana para dar la bienvenida el concejal del Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de la Orotava el señor Don Eduardo Rodríguez. Buenos días y muchas gracias a los medios presentes por estar en esta rueda de prensa en esta importante rueda de prensa donde vamos a presentar este Torneo Cuatro Naciones agradecer la presencia del presidente de la Federación Española Balonmano presidente de la Canaria, Gelo presidente del Perdoma y también, como no, de Cristo la consejera de Deportes y nuestro alcalde Francisco Linares. Hoy vamos a presentar este Torneo Cuatro Naciones de Balonmano donde la Perdoma, donde la Orotava y va a centrar los focos del Balonmano a nivel europeo durante el próximo fin de semana. Para mí, como perdomero, como rotavense y la verdad que ocupando el cargo que ocupo como concejal de Deportes, es un orgullo que la Perdoma al próximo fin de semana se venga a disputar este Torneo Internacional, pues recogiendo, donde se van a recoger los frutos quizás de tantos años de trabajo, de tantos esfuerzos y donde Celestino que se volcó en cuerpo y alma por este equipo, por este barrio, trabajando por el deporte, por algo que es la premisa del Ayuntamiento también, y aquí lo vemos, la Orotava con el deporte base, y a día de hoy, después de tantos años, seguimos recogiendo estos frutos. Estamos hablando que el Balonmano Perdoma cuenta con más de 200 niños y niñas que trabajan todas las tardes con un fin común, que es algo tan maravilloso como el deporte, donde disfrutan, donde viven, donde se educan, practicando deporte, y ese fin de semana, pues, como ya decía, vamos a recoger los frutos. La Perdoma va a tener a la selección de Inglaterra, la selección alemana, la selección portuguesa y, como no, la selección española. Nos habría ilusionado, claro, que en esta edición estuviese por aquí Eli Chávez, que es un orgullo que haya salido, además, quien mejor puede presumir de eso, pues es la directiva del Balonmano Perdoma, que es una guerrera que está jugando en la selección española de Balonmano y que disputa y que va dejando, pues, el nombre de, no solo de la Orotava, sino de Tenerife por todo lo alto. Es una embajadora que tenemos un orgullo para nosotros y que, vamos, este fin de semana aquí vamos a disfrutar todos de un deporte tan magnífico como el Balonmano y que alguien como yo, que, como siempre suelo decirlo, como perdomero que soy, también estuve en el Balonmano Perdoma durante un tiempo que después uno cogió otros caminos en el deporte, pero siempre suena, que me queda el orgullo de decirlo, además, que conocí a mucha gente que a día de hoy, pues, son amigos y es un deporte muy bonito que uno, aunque no lo practique, siga amando. Yo, por mi parte, solo me queda, pues, invitarles a que el próximo fin de semana, los días 11, 12 y 13, vayan a la Perdoma, vayan al pabellón Celestino Hernández, donde vamos a hacerle un gran homenaje a él, vamos a recordarlo con mucho cariño y, sobre todo, pues, vamos a disfrutar del Balonmano, de una oportunidad única que vamos a tener aquí en la Orotava, de ver Balonmano a nivel internacional con figuras o futuras figuras del Balonmano femenino y que disfruten, pues, sobre todo de este torneo y del cariño que ha puesto la gente del Balonmano Perdoma para celebrar este torneo, sobre todo cariño e implicación. También quiero agradecer, pues, a Blas, al presidente de la Canaria, todo el esfuerzo que ha hecho y, como no, pues, también al presidente de la Federación Española de darnos esta oportunidad de traer este lujo de torneo aquí a la Orotava, a la Perdoma, para que todos podamos disfrutar. Muchas gracias y espero verles el próximo fin de semana. A continuación tiene la palabra, en esta mañana, el coordinador del torneo Cuatro Naciones y décimo memorial Celestino Hernández, además del presidente del Club Balonmano Perdoma, que procederá a explicarnos todos los detalles del torneo internacional de Balonmano que se celebrará en el municipio de la Orotava, la Perdoma, entre el viernes 11 y el domingo 13 de marzo. Tiene la palabra a continuación el señor don Ángel Gelo Domínguez como presidente del Club Balonmano Perdoma. Buenos días. Comenzamos nuestra intervención en este acto de presentación de este torneo internacional Cuatro Naciones de Balonmano, de categoría Junior, agradeciendo la presidencia de todos ustedes, así como de las autoridades que me acompañan en esta rueda de prensa. Para nuestro club es una satisfacción muy grande estar aquí hoy presentando una competición tan importante como es esta, en la que se va a recordar y homenajear a un trabajador incansable del deporte como fue nuestro presidente Celestino Hernández Luis, en el décimo aniversario de su triste y traumática para nosotros desaparición. Aparte de la competición en la que participan cuatro selecciones tan notables en el Concierto Europeo y Mundial de la categoría Junior como son Francia, Alemania, Portugal y España, queremos resaltar tres hechos que para nosotros son importantes, tanto más si cabe que la propia competición. El primero es que se trate de una competición de Balonmano femenino, ya que nuestro club desde su comienzo ha hecho una apuesta decidida porque nuestras niñas tengan la oportunidad de practicar nuestro deporte y hemos conseguido que sea la referencia a todos los niveles, estando más de 20 años compitiendo a nivel nacional, logrando el ascenso a la máxima categoría del Balonmano español en el año 2006, que había sido la aspiración de Celestino desde siempre y que tristemente se logró la misma temporada en la que él desapareció y cuyo logro fue el merecido homenaje que todos los que estábamos en ese momento en el club quisimos dar a su persona. En esta fecha que se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también queremos que el torneo signifique un reconocimiento y homenaje a todas las mujeres que practican el deporte y sobre todo a aquellas que lo han hecho y lo hacen en nuestro club. Mujeres como él y llaves que comenzaron su andadura en este deporte en las categorías de base de nuestro club y que en estos momentos es una figura del Balonmano español y sobre todo lo que más nos interesa a nosotros es una referencia para todas nuestras niñas. Otra circunstancia que queremos resaltar es el empeño y la confianza depositada por don Francisco Blas, que es el presidente de la Real Federación Española de Balonmano en nosotros para llevar a cabo este importante evento con lo que ha demostrado que es un presidente preocupado porque en nuestro deporte no solo sea importante la élite sino que los clubes de base también tengamos un hueco en su proyecto de federación. Club humilde como el nuestro, en el que una serie de personas llevamos a cabo un trabajo diario, oscuro, muchas veces criticado sin ánimo de lucro y que en todos los deportes son como su nombre indica, la base de toda la estructura deportiva y a las que en su totalidad representa la figura y el trabajo llevado a cabo por Celestino en su proyecto de vida y a las que desde aquí aprovechamos la ocasión para ensalzar su labor. Para terminar, agradecer a todas las instituciones presentes en este acto ayuntamiento con nuestro alcalde y consejero de deporte al cabildo en la persona de su consejera de deporte y al gobierno de Canarias que hoy no está aquí pero que nos ha apoyado desde el principio también en el proyecto por su apoyo decidido al proyecto y guarda la residencia. Sin olvidar el trabajo diario de nuestro presidente de la Federación Canaria don Blas Parrilla Cabrera que ha estado con nosotros desde el principio y es uno de los culpables de que este evento se haya hecho realidad. Solo me queda para terminar invitar a todos a participar en el torneo un evento que esperamos se convierta en una fiesta al balonmano de la isla de Tenerife en la que toda la familia del Club Balonmano Perdoma pondrá todo su empeño para que quien decida visitarnos se sienta como en su casa. Esperamos y estamos seguros de poder estar a la altura de las expectativas creadas. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra a continuación en esta mañana el presidente de la Federación Canaria de Balonmano el señor don Blas Parrilla. Buenos días a todas y todos. En primer lugar decirle que para mí es un placer estar aquí en la Rotava estar con el Club Balonmano Perdoma enfrentándonos a un reto que creo que es importantísimo dentro del balonmano femenino canario y sobre todo dentro del balonmano femenino en este caso de base como es un equipo de la Perdoma. Hace cosa de un año entre Boromas y Veras hablando con Ruimán me decía que qué costaba que salía a hacer un torneo. Y bueno me quedé dando vueltas y le dije que sí, pero mira, tenemos, creo que hay una oportunidad porque se va a cumplir el décimo aniversario del fallecimiento de Celestino y por ahí podríamos buscar algo. Miren por dónde empezamos a trabajar, empezamos a hablar. En el mes de septiembre logramos engañar a nuestro querido presidente de la Federación Española para que se acercara y viera esta maravillosa vía de la Rotava y por supuesto la Perdoma también estuvo con nosotros y ese día fue el boom donde el presidente anunció que efectivamente había visto la afición que tenía el club, las ganas que tenía su directiva y que traíamos un torneo para acá. Ya gracias a Dios queda solo una semana para que empiece porque en fin, los que llevamos en esto ya para un año sabemos lo que es estar todo el día. Bien, dicho esto, yo sí quiero agradecer sobre todo a las autoridades porque sin ellas esto no se puede hacer. Es decir, está claro, yo quería disculpar porque así me lo dijo al director general de Deportes que ayer estuvo hablando con él, hoy se encuentra en Fuerteventura, no puede estar aquí, pero desde el primer momento el director general de Deportes nos dijo sí, vamos para adelante, pero lo mismo digo del cabildo insular a través de la consejera de Deportes como por supuesto del ayuntamiento de la Rotava a través de su alcalde, pero sobre todo si es verdad que tengo que hablar de Eduardo porque ha estado con nosotros trabajando codo con codo. Yo he organizado unos cuantos eventos ya en Canarias y sinceramente ver a un concejal tan comprometido como he visto Eduardo no me lo encontraron. Ha estado todas las noches de 8 a 10 hemos tenido 4 reuniones en la Perdoma, en el pabellón y él ha estado allí con nosotros a pie del cañón mirando lo que hace falta y lo que no hace falta. Por eso creo además que va a salir bien porque se ha volcado, el ayuntamiento se ha volcado y nos va a salir bien. De balonmanos sabemos, con lo cual como yo siempre digo a Carmen Rosa que se pone muy apurada, digo no te preocupes que una vez que empecemos de balonmanos sabemos y sale solo. El problema es llegar hasta que empiece el viernes a las 4 y media, eso está claro. Y por último también agradecer a mi presidente que bueno, ya lo conocen ustedes el que no lo conoce, pues yo se los digo, es una persona que aunque no lo parezca le encanta estar con el deporte base. Aunque todo el mundo piense que está en la élite, que siempre está con los guerreros y con las hispanas está con el deporte base. Me decía la Dirección General de Deportes el otro día de los técnicos que es el único presidente que viene que viene a eventos como los Juegos Escolares. El año pasado estuvo con nosotros en la final cadete en Fuerteventura y este año ya lo tengo engañado, pues este año van a ser aquí al lado en los reales, ya lo tengo engañado para ver si viene también y nos acompaña porque en definitiva se divierte con nuestro deporte, disfruta nuestro deporte y sobre todo con la base. Y por último nada más decir que por supuesto que es femenino, Eduardo porque el balonmano en Canegra femenino es muy grande, es muy grande y desde la Federación Canegra también se ha apoyado fuertemente el deporte femenino y ahí estamos. Nada más, muchas gracias y espero verlos a todos de viernes a domingo en la Perdoma que vamos a disfrutar seguro. Gracias. A continuación, las palabras del presidente de la Real Federación Española de Balonmano, el señor don Francisco Blasquez. Bueno, buenos días a todos, consejera, alcalde, concejal, presidente del Club Adama, perdón, y Blas, amigo, y mi junta directiva que convivió este fin de semana en unas duras jornadas que tuvimos en Madrid. A la familia de Balonmano, gracias por también acompañarnos en este día y he escuchado que hablábamos de engañarme, ¿no?, del sentimiento. Yo creo que quizás sí que pudiese ser en un principio un decir te voy a llevar allí a ver qué tal, pero cuando uno entra en el pabellón, cuando uno ve y cuando uno siente, el sentimiento se traduce en alegría y en ganas de generar un compromiso. Yo soy hombre de más de palabras que de firmas, quizás, y creo mucho en la palabra y sí que dije en aquel memorial que yo pondría a una de las elecciones la pondría aquí para disputar un torneo. Creo que es un premio y un reconocimiento, ya lo dije en su momento, en memoria de un gran celestino que hizo que el balomano femenino, que el balomano canario, que el balomano de la Orotava y que una perdomera, una Eli Chávez, puede estar hoy en día disputando unos Juegos Olímpicos más, como va a disputar en los próximos, esperemos, en los próximos Juegos de Río, esperemos, porque esperemos que las elecciones… Pero es importante, sobre todo, el compromiso que tuvo y la herencia que dejó a su viuda, que de verdad lo que me transmitisteis, el sentimiento de felicidad cuando anuncié junto al alcalde en este evento que vendría una selección, yo no tengo palabras para describir también la alegría que me trasladasteis y que sabía que no me había equivocado cuando hablaba de tener una selección. Yo la ponía aquí, pero también es el compromiso, y de aquí quiero felicitar y agradecer a todas las instituciones, al Cabildo, al Ayuntamiento, al Director General de Deportes, al Club, por vuestro trabajo, pero si hay alguien que tengo que felicitar especialmente es a vuestro presidente de la Federación Canaria. Blas, gracias y enhorabuena. Gracias por el compromiso de querer dar la imagen de lo que es el balomano canario y lo que es el balomano en la Orotava y en Tenerife. Felicidades y enhorabuena porque vas a ser el presidente que pasa la historia por traer el primer evento a nivel internacional a Tenerife, de unas selecciones nacionales. Y enhorabuena porque lo traes a tu tierra, lo traes a tu tierra la que vives y la que sientes. No podéis ni imaginar la defensa que hace del balomano canario, la defensa en las juntas directivas, la defensa en comisiones y la defensa de un pensamiento y de una creencia, siendo justo y siendo coherente con sus reclamaciones y con sus reivindicaciones. Conocemos y sabemos y entendemos vuestra peculiaridad y vuestra situación geográfica gracias a vuestro presidente. ¿Que tenemos algún presidente más de algún club, Tejina, que también agradezco que esté con nosotros acompañándonos? Y si habéis sabido hacernos entender a los peninsulares, a los godos, ¿no? Como a veces nos lo vais a ver cuando queréis lanzar así. No lo mismo, ya, ya, bueno, así, sí. A veces te lo sueltan así. Bueno, a los peninsulares cuando nos decís que no conocemos o no entendemos la situación, sí que la sabemos y la conocemos. Es una lucha que tengo también con el Gobierno. Es una lucha que tengo con el Consorcio Superdeportes porque no concibo que nuestro deporte esté separado no por tierra, sino por este agua que vosotros no podéis cubrir nada más que por medio de aire porque el barco es largo, tedioso y es imposible de competir en esas situaciones. Competís en desventaja y eso os da todavía un punto más y un plus más. Y esto es algo que la Federación Española de Balamora conoce. Que estamos trabajando y que no os quepa duda que vuestro presidente está luchando tanto el de la española y en este caso el de la canaria por conseguir el máximo beneficio o por intentar retornar algo que él viene luchando. Y esta concesión, este torneo de cuatro naciones es poner también en situación y poner ubicación porque cuando viajamos cuando los equipos que se enfrentan a nuestras guerreras ven a una mujer espigada, alta, larga y dice ¿Esta chica de dónde es? Está en una perdomera, está de Eurotava y eso ¿dónde está? O sea, ahora a Barça a conocer dónde está. Ahora internacionalmente la vamos a posicionar. Y aquí quiero felicitar al Ayuntamiento y a la Federación Canaria y al Club por haber adquirido el compromiso de lanzarlo por streaming. Los medios tecnológicos nos dan esta cobertura nos dan esta posibilidad y va a ser la imagen de lo que el balomano canario y de lo que el balomano español es capaz de ofrecer al exterior. Va a ser visionado a nivel europeo por muchas elecciones pero no solamente a nivel europeo sino a nivel mundial. Somos la guía de muchos países iberoamericanos somos la guía de muchos países africanos somos la guía de muchos países asiáticos y somos la guía de muchos países europeos y esta imagen que vamos a trasladar es la imagen de lo que es el deporte canario de lo que es Canarias y de lo que es el balomano para Canarias y si hay algo que debemos de destacar en Canarias es balomano y femenino balomano femenino que tantas alegrías nos está dando que parece y la gente no se da cuenta que nuestras chicas nuestras guerreras han conseguido otro hito histórico y es que están clasificadas ya para los juegos de río no lo han conseguido todavía los chicos que tenemos que jugar en preolímpico y las chicas han podido esquivarlo tenemos unas grandes guerreras que va a ser parte de lo que me imposibilita estar con vosotros porque por desgracia tengo el partido España-Holanda que sabéis que son compromisos internacionales que debo de estar porque vienen presidentes de la Federación Holandesa y posiblemente miembros de la Federación Europea y debo estar con ellos en León en el partido que disputa nuestras guerreras pero me duele igual que le duele a Eli os lo puedo asegurar porque yo he estado hablando con ella y le hubiese encantado estar aquí para disfrutar para vivir y para que le saliesen esas lágrimas que tanto le ha visto vivir en esa pista y tanto ha disfrutado en esa pista yo creo que debéis de sentiros orgullosos del balomano que atesoráis y de lo que vais cultivando sois los pregistores de la salud de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes sois los que encamináis la vida deportiva y los que formáis a personas con el complemento deportivo hoy estábamos hablando hace un momentito con el alcalde y rememoraba su época de docencia pero él bien sabe también que esa docencia es formar a niños formar a niñas de cara al futuro pero un complemento básico y fundamental es el deporte unos valores que no se cogen que no se adquieren en ninguna otra faceta salvo el deportivo la unión el compromiso el trabajo el esfuerzo el compañerismo muchos valores que la vida nos exige día a día y que cuando llegas a una edad recuerdas de pasado Blas comentaba un presidente cercano es que yo vengo de coger niños del colegio para llevármelos a entrenar es que yo me iba a los colegios a buscar y crear club yo creo un club de la nada y llegamos a 250 niños que como me fui por el mal camino del arbitraje pero bueno eso es lo que no es el único punto negro que tengo en mi trayectoria deportiva pero sé lo que es convivir sé lo que es disfrutar y sé lo que trasladáis y quiero felicitaros al Club Balomano Perdoma gracias por ser parte de nuestro Balomano y por hacer que la gente entienda lo que es el Balomano uno de los deportes más reconocidos por su nobleza y por sus valores y gracias a todas las entidades por colaborar con el Balomano por nuestro deporte porque sin la ayuda de las entidades aunque sabemos y somos conscientes que debemos de buscar los recursos en el ámbito privado en el ámbito de las responsabilizaciones sin los apoyos locales y autonómicos y provinciales sería imposible que pudiésemos dar pasos agigantados como lo vais dando os deseo del corazón que estoy seguro que va a ser así que sea un éxito de torneo pero sobre todo que lo viváis y lo disfrutéis y seguro que desde ahí arriba Celestino os va a estar guiando para daros solamente los consejos que él estuvo transmitiendo durante años y que han perdurado que perdurarán y que han quedado anclados en Perdoma en la Rotava en Tenerife y en las Islas Canarias muchas gracias A continuación procedemos al capítulo de intervenciones institucionales con la presencia de las máximas y los máximos representantes del deporte en Canarias a continuación tiene la palabra la consejera de deportes del licentísimo cabildo insular de Tenerife la señora Doña María del Cristo Pérez Bueno buenos días o casi buenas tardes a todos y a todas ya después de la intervención del presidente de la Federación Española poco queda ya por decir a Calde muchísimas gracias por acogernos antes de empezar en mi intervención tengo que pedir mil disculpas porque se ha retrasado la rueda de prensa por mí bueno ha sido tenía reuniones hoy que no podía quitar y se han demorado y además todo el tráfico inconveniente me lo he cogido hasta llegar a la Orotava pero bueno de verdad que me hacía muchísima ilusión llegar y gracias por esperarme la verdad que es muy emotivo cuando llegas a una rueda de prensa como la de hoy sobre todo porque se hace ya realidad pues la materialización de valores como decía el presidente de la Federación Española que transmite el deporte y es trabajo y persistencia trabajo y persistencia por parte del club por parte de la Federación Canaria que desde el primer momento que nos reunió además son de las pocas reuniones que ha asistido donde estamos las tres administraciones en este caso gobierno de Canarias ayuntamiento y cabildo desde el principio evidentemente nosotros apostamos por eventos de este tipo se den en Tenerife no solo por la parte deportiva que ya se ha comentado aquí que en este caso chicos chicas que empiezan en balonmano se vean pues selecciones aquí tan cerquita sino también la parte turística que Tenerife que la orotaba que las Islas Canarias se oigan más allá de nuestras fronteras de verdad que tenemos que seguir apostando y somos un granito de arena porque se dice que gracias a las instituciones al apoyo esto sale adelante pero si no hay personas como en este caso Blas y Gelo que no me olvido de tu nombre porque mi padre se llamaba así gracias a ustedes dos y evidentemente a toda la directiva del Perdoma se hace realidad porque por mucho que queramos apoyar si no hay un grupo de mujeres y de hombres que lo sacan adelante esto no estaríamos hoy aquí a la Federación Española don Francisco muchísimas gracias porque él ha comentado que se conoce la situación se conoce la situación de Canarias se conoce la situación de Tenerife pero muchas veces no se entiende y yo diría que la mayoría de las veces y lo digo en primera persona porque ya he tenido varias peleas y así bueno desencuentro con algunas federaciones españolas y me alegro de verdad haber escuchado y ya no escuchado sino con acciones la posición en este caso de su persona así que muchísimas gracias muchísimas gracias y muchísimas gracias porque de verdad que nosotros es bastante difícil que nos comprendan nos conocen pero no nos comprenden también tengo que dar las gracias a otros clubes este evento ha hecho que nos unamos que el balonmano en Tenerife esté unido gracias por estar aquí porque tenemos que ir todos de la mano yo la verdad que cuando hablo de Celestino me emociono muchísimo porque además fue uno de los primeros eventos casi que que estuve cuando entré a esta responsabilidad Celestino antes lo denominaban como luchador incansable y luchador incansable es lo que somos pues los deportistas lo que te da el deporte como bien decía antes don Francisco pues esa persistencia el trabajo la comprensión el trabajo duro sobre todo de llevarte problemas a casa que que les voy a contar que ustedes no sepan yo mi última frase va a ser pues mi penúltima va a ser mucha suerte suerte porque además yo creo que desde el principio esto tenía como buenas energías yo cada vez creo más en las buenas energías y sobre todo porque estamos todos unidos va a salir muy bien y mi última frase es va por ti Celestino gracias y en esta mañana cerrando el capítulo de intervenciones institucionales tiene la palabra a continuación el señor alcalde de esta Villa de la Rotava el señor don Francisco Linares García gracias muy buenas tardes ya a todas a todos bueno lo primero que creo que de justicia hablar es que fue palabra dada y palabra cumplida y en estos tiempos eso es una cosa importante que la palabra se dé y la palabra se cumpla y es verdad que pues hace algún tiempo atrás bueno sin tener por qué hubo un compromiso público pero como hay tantos compromisos públicos que se incumplen después pues francamente se alegra uno mucho que bueno pues que Francisco ese día haya asumido esa responsabilidad ese reto esa palabra y que se haya cumplido y permíteme que me haya alegrado un montón cuando has hablado de las especificidades que nuestra tierra tiene porque tú no sabes lo que nos cuesta contar y que nos entiendan que entre un lado y otro hay dos mil kilómetros y que efectivamente hay que volar para que tú lo puedas hacerlo y que eso cuesta dinero y que mover a nuestros hijos a nuestros chicos y a nuestras chicas hay que hacer un doble fuerza y en ocasiones una cosa tan simplista como esa que has expresado perfectamente antes además incomprensiblemente no se entiende e incluso algunas veces algunos piensan que es que nos sentimos más que otros no somos más que nadie somos distintos porque de las 17 comunidades autónomas hay una que está a dos mil kilómetros y es esta por lo tanto hacer un evento como este es un tremendo esfuerzo compartido yo creo que fue muy importante el convencimiento la palabra dada y el espíritu expresado allí con el apoyo que Blas ha dado siempre yo en los años que llevo en la vida pública lo he visto con constancia con firmeza y con compromiso siempre y eso es sumamente importante que tres instituciones públicas se sientan una tarde noche a hablar juntas para efectivamente apoyar un evento como este que nunca lo hubiéramos hecho si no hubiera sido por el deporte base porque para otras cosas están otros y no hubiéramos puesto ningún euro público si no hubiera sido porque esto va en aras del deporte de base quiere decir que creo que lo expresaste correctamente antes esto no es solamente ir a compartir unos días porque alguien juega es algo más que eso estos son tres días educativas culturales y deportivas donde estamos formando a muchos jóvenes no solamente los que estén ahí sino los que nos estén viendo que están aprendiendo modelos de vida que los hay buenos y los hay malos y los hay muy buenos y los hay horrendamente malos donde pueden hacernos a nuestros hijos mucho daño y el deporte base es antidoto por eso yo siempre digo que en esto no se gasta dinero en esto se invierte dinero vamos a una inversión a plazo fijo se recogen siempre frutos da igual que la bolsa baje o sube esto siempre da rédito y es verdad que uno se siente agradecido que el gobierno y el cabildo desde un principio hayan dicho nosotros queremos estar todo esto se pone en una cesta envuelto en el amparo que el club da un club muy serio un club que da todo sin pedir nada a cambio y con una persona que hemos nombrado muchas veces aquí que de Celestino podemos decir muchas cosas y se han dicho muchas aquí pero yo siempre lo simplifico en una era una buena persona después podemos ser otras muchas cosas pero hay que ser personas y si encima eres una persona buena pues generas modelos digamos sinergia para que la gente que venga atrás sepa la ruta cual es y ahí quiero dar las gracias también a que Gelo haya sido un buen gestor de una ruta marcada por alguien que compartió contigo muchos días muchas horas y muchos llantos también porque el deporte base lleva muchos que uno sufra mucho y que muchas tardes noches uno muy solo e incluso que lo dijo alguien antes por ahí muchas incomprensiones porque nadie entiende y es que objetivamente cuesta entenderlo con grupos de madres y padres trabajen a veces a jornada completa a cambio de nada quitándose tiempo de su casa de su gente de su ocio a cambio de nada altruistamente ¿te sabes lo que es en el mundo en el que estamos hoy? que alguien haga algo a cambio de nada pues para ponerle un marco y decir existe gente de esta que hace cosas a cambio de nada por eso lo que Cristo antes dijo las instituciones que por responsabilidad tenemos que estar es que sería una dejación de responsabilidad no estar en lo que se pueda estar indiscutiblemente hay que buscar por otro lado pero hay que estar apoyando esto y para nosotros como pueblo como villa como núcleo que por el deporte base ha hecho una clara apuesta durante muchos años aún en tiempos de crisis que sepa usted que cuando otros quitaron las subvenciones al deporte base aquí se ha mantenido sin quitar un euro otros han sido cobardes y lo primero que han hecho es suprimir el deporte base nosotros no hemos mantenido ni un paso para atrás hemos quitado otras cosas pero eso no porque eso hubiera sido muy poquitivo pensando en nuestros hijos por lo tanto para nosotros insisto además sé que hablo en nombre de la corporación en pleno que van a ser días que vamos a compartir días de una felicidad enorme porque el deporte siempre genera buen rédito moral buenos hábitos buenas costumbres y estos señores lo que hemos hablado hoy para esta villa es un auténtico lujo y posiblemente una forma de compartir que es irrepetible estas cosas suceden en la vida una vez posiblemente una experiencia deportiva irrepetible pero lo más importante no es eso sino que va a suceder y va a suceder aquí en nuestro pueblo en un barrio humilde que cuando por el balonmano no apostaba a nadie apostaron ustedes y nos embaucaron a todos y hemos continuado así por lo tanto felicidades a todos y aunque pasen un largo tiempo ojalá la experiencia la podamos repetir alguna vez buenos días y muchas gracias gracias gracias